¡Qué loco! Mi cariñito de mi corazón, quiero que seas dueño de todo mi amor Quiero llevarte con un besito a las estrellas, y así por siempre voy a ser la dueña de tu amor Mi cariñito, quiero entregarte mi vida entera, porque eres el regalo más bello que Dios me dio Y el seguro se va, hasta aquí son Texas, Mami Carnalito, Daniel Galván, y mis ignares, dejadnos el mero, y sin gol de las excesivas ¡Ritmo! ¡Vuelve a México! Mi cariñito de mi corazón, quiero que seas dueño de todo mi amor Quiero llevarte con un besito a las estrellas, y así por siempre voy a ser la dueña de tu amor Mi cariñito, quiero entregarte mi vida entera, porque eres el regalo más bello que Dios me dio ¡Oh, oh, oh, oh! Quiero llevarte con un besito a las estrellas, y así por siempre voy a ser la dueña de tu amor Mi cariñito, mi cariñito, quiero entregarte mi vida entera, porque eres el regalo más bello que Dios me dio Tropicundiando, que loco Gracias por ver el video